Buenos días, estamos en Disneyland Vamos a entrar ahorita Llevando de Tiberitos Donde está el cono Unas 20 para las 7 Y supuestamente abren aquí a las 7 Y luego vamos a entrar al parque Y hay que correr a Rise of David Histons buscando Donde esté la cuerda Bueno, va a ser un buen día Yo llevo un poquitín Estoy con la sombrilla de Larry Ahí se fue a comprar un café con Ana Y aquí está José Pero bueno, va a ser un bonito día Espero que les guste el video Si les encanta esto de ver El parque, ver las atracciones Disfrutan un rato Quédense ahí en este video Ojalá que les guste y suscríbanse a TicoFam Y nada más Y nada más Bueno, a la Emma casi le pasó por encima Al Larry se le cayeron cosas Bueno, a la Emma se le cayeron cosas Y se estuvo colver y casi mató alguien Y fue todo Fue una estampida Es un peligro Un chiquito se cayó Porque el piso se pone demasiado Para luego La gente no debería correr Pero Bueno, ya estamos haciendo la fila A divertirnos con Ryzen the Resistance Recruits Recruits Thank you for joining the cause A covert resistance team led by my friend Finn Has infiltrated a First Order Star Destroyer That is now headed to this system Deck is in motion Recruits crossing to transport Red 2, blue flag report Red 2, check Blue flag standing by Engage repulsors And hold on, recruits All ships Launch Oli Oli Push N Ну I Plus Oh Moi Voy Tλλά Oh Quen Oli Contaped Los Muchos There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. Hey, you're not authorized. Wait, and those are the prisoners. We have a breach in Detention Law 3. Your cover is thrown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Triopity alert. Detention is a liberty. There they are. Fire. Detention is just for us. Take all this down. Hurry. Hurry. No, no, not up. I said down. This does not look good. Try to find another way down to the escape halls. The resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields. Shields. I see no evidence. Now. Found the arm. All types of military stations. To save gallons. I'll beeeeeeg. Come and play nicely. Fire. 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 ¡Gracias! there's no escape you will tell me the location of the secret base and then I will destroy you... and the resistance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡AL. ¡Gracias! ¿Qué por ti haré!! ¡Le ako deilores, los gambabos ! ¡OBAN B ideally has tightlyileeez DIAPONÍA.... ¡Gracias! 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 ¡Ven a estar en medio! Es la última vez en Splash Mountain porque lo van a quitar Es la última vez en Splash Mountain Ya este año lo van a quitar Para preparar una nueva Conción de remodelación Lo van a hacer Princesa Tierra La princesa del sapo No estoy muy de acuerdo que lo cambien Pero bueno, no me pidieron y me pillan Sí Porque a mi siempre me ha encantado esta historia De mexicos Y puedo entender que es un tema histórico Y interno también Sensible Para que motivó el cambio Y respeto a eso ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! Me cierra ese bien el gorrito con las tiras ¿Estás bien? ¡No! ¡Ah! ¿¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío 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 No, Dios mío